A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos, subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Estos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. Todo un año de su vida de siete años, Antoñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primero hizo una maca, después un arnés para el caballo, después una horca para los presos, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la creía capaz de arcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde y, por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se acercaba y, a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, si hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Toñito, préstame la soga, el muchacho contestaba, no. A la soga ya le había salido una lengüita en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba. Su cola, deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. —¿Una soga? ¿De qué se alimenta? Toñito decidió que era herbívora. Le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre de Prímula. Cuando lanzaba la soga a cada movimiento, decía, —¡Prímula! ¡Vamos, Prímula! Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba a la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre, pero Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó en el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba.